Hola, buenos días. No sabía que me estabais viendo todos. Bueno, pues agradecer una vez más la invitación a José Luis a la Universidad de los Andes y también a la Cámara Colombiana de la Construcción y disculpar mi ausencia física. También quería saludar a los amigos que he visto a través de la Cámara que están por allí. He visto a Luis Fernando, he visto a Daniel, a Óscar, a Hernando. Saludos a todos. Y bueno, voy a empezar ya mi charla. Espero que por Skype la puedan seguir bien. Si tienen algún problema, pues me lo comentan. Bueno, mi charla, como ustedes saben y tienen el programa, va sobre gestión de la innovación en la construcción. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el tema de gestión de la innovación surgió como interés que teníamos un grupo de profesores aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, fundamentalmente el profesor Víctor Yepes y un servidor que con la colaboración del profesor Luis Fernando Alarcón, pues iniciamos una investigación para averiguar si realmente las empresas constructoras innovaban o cómo se innovaba y se innovaban de una manera sistemática. Bien, esa fue, por así decirlo, nuestra pregunta de investigación. ¿Se innova en la construcción o se innova lo suficiente o como en otros sectores? Bueno, pues a partir de aquí empezamos a trabajar. Lo primero que nos planteamos, como suele suceder en estos casos, es qué significan esas tres palabras que aparecen también en el folleto de este seminario, lo de I más D más I. Bueno, todo usted lo sabe, ¿no? Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bueno, necesitábamos indagar un poquito más el ver también cuál era el concepto detrás de cada una de estas palabras. Investigación, pues es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos en un ámbito científico-tecnológico. El desarrollo tecnológico es la aplicación de esos resultados normalmente a la fabricación de materiales o de productos. Pero lo que a nosotros nos interesaba, sobre todo, era el concepto de innovación, en el que podíamos decir que había una mayor diversidad de definiciones. Nosotros nos acogimos a esta extraída de la norma británica, que es la explotación o empleo de nuevas ideas en una organización. Este es el concepto sobre el que vamos a trabajar y que vamos a analizar, aunque verán ustedes que irán apareciendo las siglas y más D más I en alguna ocasión. Pero nosotros eso siempre lo trasladamos a lo que es la innovación y a este concepto de innovación, la explotación o empleo de nuevas ideas en una empresa constructora, fundamentalmente. Bien, existen en la literatura centenares de artículos, centenares de informes, centenares de notas en los periódicos que dicen que la construcción está obsoleta, que la construcción no innova, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena a este respecto. Nuestra opinión, como antes que ser profesores en el mundo de la academia, pues habíamos sido profesionales y aparte de hacer investigación siempre hemos hecho colaboraciones con empresas del sector. Pues bueno, nuestra opinión es que las empresas constructoras sí que innovan. El problema no está en la innovación, sino el problema fundamental de las empresas constructoras está fundamentalmente en la documentación de esa innovación. Es decir, puede que innoven, pero en cualquier caso lo que parece bastante evidente es que no lo documentan. Bien, nosotros partimos de este esquema que pueden observar ustedes en pantalla, donde de alguna manera hacíamos una analogía entre lo que es la mejora continua que plantea la gestión de la calidad frente a lo que es el salto tecnológico u organizativo que plantea la innovación. Realmente planteábamos que la innovación podía ser sistemática, podía ser algo continuo también, podía ser un proceso más de la empresa, en particular de la empresa constructora, con el objetivo de incrementar la competitividad. Todo el mundo parece que tiene bastante claro que la calidad mejora, la mejora continua que oferta la calidad, por así decirlo, mejora la competitividad. Bueno, pues nuestro planteamiento era que también era posible hacer esto con la innovación. Si se fijan ustedes, además, hacíamos un paralelismo entre ambos procesos. Obviamente, la calidad, ese proceso de gestión de la calidad, todos ustedes están muy familiarizados con él, viene dado generalmente a través de las normas ISO 9000, y veremos un poquito más adelante cómo sistematizamos esa gestión de la innovación. Había otra tercera pata, que es la retroalimentación del sistema, desde nuestro punto de vista muy importante, pero que no es el objeto de esta charla, que es la gestión del conocimiento en las empresas constructoras. De alguna manera, insisto, es la retroalimentación de ambos procesos, del proceso de mejora continua y del salto tecnológico y organizativo. Bien, en el contexto de hace unos diez años, que es cuando arrancamos con esta investigación, nos encontrábamos con que, para el caso de España, y esto obviamente varía de un país a otro, incluso del momento en el que lo analicemos, pues existían una serie de beneficios fiscales, a través de una ley del año 2004. Había convocatorias de proyectos de IMAS de Masío, de proyectos que incluían la innovación, como eran los programas del Gobierno de España o los de la Unión Europea, que actualmente es lo que se denomina Horizonte 2020, pero fundamentalmente esto que más o menos puede existir en otros países en mayor o menor medida, lo que le diferenciaba en aquel momento el caso español era que acababa de lanzar en los ministerios de fomento y medio ambiente unas cláusulas administrativas para la licitación de obras y servicios que tenían en cuenta la innovación tecnológica que llevaban a cabo las empresas. Y, por otra parte, además, también estaba, de alguna manera, promoviendo el Gobierno de España una serie de normas que entonces eran todavía experimentales, que eran la 166.000 UNE, que significa una norma española, sobre gestión de la IMAS de Masío. Estas normas, actualmente, no existe un equivalente ISO, aunque llevan ya varios años con un grupo de trabajo al respecto, pero todavía no existe una, por así decirlo, una norma internacional. Es una norma española que también funciona de una manera muy similar en Portugal y creo que en algún otro país en Inglaterra, aunque difiere bastante la inglesa. Bien, pues con estos cuatro instrumentos o con estos cuatro puntos que podíamos tener de apoyo, pues los fundamentales, insisto, desde el punto de vista de la construcción, eran los dos últimos, que eran los que, de alguna manera, podían incitar a las constructoras a moverse, a implantar la innovación como algo más sistemático dentro de la empresa, porque les iba a dar juntos en la licitación de las obras. Y eso, al final, era una mayor posibilidad de contratar en un contexto en el que ya empezaba a atisbarse la crisis económica, que en España o en Europa ha sido especialmente dura. Bien, estas son las normas de la serie 186.000. La cero es con terminología y definiciones. La uno incide sobre lo que es un proyecto de IMAS de Masío, un proyecto de innovación. La 186.002 es, por así decirlo, la base de todas ellas, porque es la que nos plantea el sistema de gestión de la IMAS de Masío de la innovación. Existen otras dos normas complementarias. La 166.006, que profundiza en uno de los pasos del proceso de gestión de la innovación, que es el de la vigilancia tecnológica, y existe una guía de aplicación para el sector manufacturero, que es la 166.005, que en nuestro caso no tiene demasiado interés. Bien, con todo ello, tenemos un sistema de gestión de la IMAS de planteado de acuerdo con estas normas, donde había un objetivo principal, que es aumentar la competitividad de la empresa y obtener un valor añadido para los clientes. Y había también un objetivo secundario, que es, si recuerdan ustedes, esa parte que retroalimenta a la empresa y que es la gestión interna de conocimiento en la empresa, que de alguna manera tenía que favorecer también el espíritu innovador y de creatividad en la misma. Para ello teníamos dos cuestiones fundamentales a resolver. Primero era establecer una metodología, algo que más o menos se atisbaba o nos esquematizaba la norma. Y lo segundo, la empresa era la creación de una estructura organizativa propia. Bueno, ¿eso qué significa? Pues crear un departamento de innovación dentro de la empresa constructora. Nosotros detectamos que era importante que apareciera ese departamento, aunque el departamento estuviera formado por una única persona. Existe la tentación, por ejemplo, de decir, bueno, pues tenemos ya un departamento que lleva la calidad dentro de la empresa, pues que sea ese mismo departamento el que lleve también la innovación. Bueno, esto es factible desde el punto de vista de los procesos, pues son procesos similares, porque la norma española es, de alguna manera, sigue mucho la norma ISO 9000, pero desde el punto de vista de la generación, por así decirlo, de ideas que den lugar a innovaciones, pues no es aconsejable, porque normalmente ese departamento de calidad tendrá un planteamiento diferente, más de pequeña mejora, de mejora continua, frente a ese salto que se tiene que dar en una innovación. Bien, sigamos. Esto es lo que comentaba el departamento de I+.D. o de innovación. ¿Qué etapas clave tiene ese sistema? ¿Qué es lo importante o cuáles son las fases que debemos de llevar a cabo para poder implantar con éxito nuestro sistema de gestión de la innovación? Fundamentalmente las que ustedes tienen en pantalla. Primero hay que hacer un análisis interno y externo de la empresa, identificación, análisis de problemas y oportunidades, el típico DARFO. A continuación, la vigilancia tecnológica. Esto es algo fundamental y tan importante es como que hay una norma específica para hablar de vigilancia tecnológica. De todos modos, para mí lo más importante, el punto crítico es la creatividad. ¿Cómo genero las ideas dentro de la empresa? Luego hablaremos un poquito sobre esto. Tenemos a continuación la planificación y ejecución de los proyectos, que eso es algo que tenemos como ingenieros y como profesionales en el sector de la construcción más a mano. Es algo que nos resulta más sencillo de llevar a cabo. Y otros dos aspectos fundamentales son la transferencia de la tecnología y la protección de los resultados, algo que muchas veces se nos olvida. Bien, no voy a entrar específicamente en cada uno de estos esquemas. Luego les daremos bibliografías si alguno quiere profundizar en todo lo que hemos hecho y los pasos que se dieron. Esto está aplicado en alguna empresa y este es, por ejemplo, el proceso de vigilancia tecnológica. Bueno, tenemos que plantearnos cómo se obtiene la información relevante. Aquí lo importante, insisto, más que paso a paso, es una vez decidido si la innovación, perdón, si la información es relevante o no, es registrarla en una base de datos. Una base de datos que nos permita acceder a ella fácilmente. Eso va a ser clave para los posteriores procesos. El siguiente de ellos, muy importante para mí, el más importante, es el de creatividad. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Bueno, pues fundamentalmente tener en cuenta dos aspectos. Uno, el anterior que ya hemos visto, el proceso de vigilancia tecnológica, analizar esos registros, a ver si se nos ocurre alguna idea que podamos aplicar, ojo que deberían tener ustedes siempre presente el concepto de innovación que estamos utilizando y es la aplicación de algo que ha funcionado, a lo mejor, en otro sector o en otra empresa a la nuestra. O sea, no se trata aquí de inventar nada. Se trata de innovar desde el punto de vista de la empresa. Y otro aspecto muy importante es la propia obra, a los procesos constructivos que incluyen no solamente los problemas que nos pueden aparecer en obra, sino muchas veces también las sugerencias que podamos tener de los clientes. Y otro aspecto que quería incidir, además de esto, por si no les ha quedado claro, es que no solamente van a ser temas relacionados con la tecnología, sino también con la organización, desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de la obra. De hecho, en nuestra experiencia, muchas de las innovaciones realizadas son de tipo organizativo, son de tipo de cómo llevar mejor, cómo gestionar mejor la obra, cómo gestionar mejor mi empresa. Bueno, aquí hacemos, por supuesto, nuestro registro de la idea, se hace una evaluación, se hace un pequeño desarrollo y también se lleva a la base de datos donde, a partir de ahí, se determinará el siguiente paso, si se desarrolla o no se desarrolla ese proyecto. Bueno, este es el siguiente paso, planificación y ejecución de proyectos y verán ustedes que, bueno, no es como un proyecto convencional, pero casi, ¿no? Tenemos una memoria donde tenemos que describir lo que vamos a hacer, tenemos que planificarla desde el punto de vista temporal, las actividades a realizar y los medios que vamos a emplear. Tenemos que justificar las actividades de innovación y aquí algo que, bueno, los que trabajamos en la universidad, pues, estamos acostumbrados a hacer y es la limitación del estado del arte, o sea, ¿qué limitación hay en el estado del arte y qué vamos a aportar? ¿Cuál va a ser nuestro pequeño paso? Bueno, esto a lo mejor a la empresa es lo que más le cuesta porque no están acostumbrados a hacer esto, pero bueno, para eso están también las colaboraciones con la propia universidad o simplemente teniendo en cuenta esa definición de innovación que no estamos aportando realmente algo nuevo, sino que estamos adaptándolo a nuestra empresa, pues, no es muchas veces demasiado complicado de realizar. Luego tenemos el presupuesto, cuánto nos va a costar y el plan de calidad. Ojo porque ese presupuesto puede estar ligado a lo que les he comentado yo antes de las ayudas que podemos tener por parte del gobierno para que en el caso del gobierno de España la ley de 2004 pues permitía a la empresa determinado tipo de desgrabaciones fiscales en función del presupuesto del proyecto de innovación. Por lo tanto, esto va ligado a lo otro y puede ser importante en muchos casos. Bueno, principal problema que nos aparece aquí pues como nos pasa con el tema de gestión de la calidad que en la realidad muchas veces esto se hace a posteriori. Es decir, el ingeniero que está a pie de obra ha llevado a cabo la innovación y alguien le acaba diciendo oye, que eso es una innovación tienes que documentarlo y lo hacemos a posteriori como muchas veces pasa si no a posteriori si deprisa y corriendo con el tema de la gestión de la calidad con la ISO 9000 etcétera, etcétera. Bueno, esto obviamente hay que evitarlo había que intentar hacerlo paso a paso. Aquí tenemos un flujograma explicando cómo lo podríamos hacer. Obviamente dependerá de ese proyecto que ese proyecto puede ser por ejemplo cómo montar un puente en medio de una montaña en la que los radios de acceso de las carreteras son de 10 metros y por lo tanto no cabe el típico camión y quiero hacer una estructura prefabricada cómo soy capaz de resolver ese problema. A lo mejor el proyecto no se corresponde exactamente con la duración total de la obra ni mucho menos. La obra puede durar un año lo que es mi proyecto son dos meses. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí aparece verán ustedes que aparece informe sobre el progreso de nuestra innovación. Bueno, pues eso obviamente dependiendo de la duración que tenga ese proyecto pues habrá que hacerlo o no habrá que hacerlo. Ojo porque desde el punto de vista nuestro el proyecto comprende no solamente el diseño sino también la puesta en la obra o la ejecución de ese proyecto sea en la obra o sea en la empresa. El seguimiento no me vale el proyecto tenerlo documentado en una serie de papeles si no lo he puesto en la práctica. Si no lo he puesto en la práctica realmente no cuenta. Finalmente tenemos nuestro informe final y otra vez a la base de datos. De ahí pasamos ya a estos dos aspectos que como ingenieros pues nos gustan menos pero seguramente como empresarios nos deberían preocupar más. Es por una parte la transferencia de tecnología que esa tecnología seamos capaces de aplicarla a nuestra empresa pero también a otras por qué no venderla o por qué no cederla para que otros la apliquen y también la protección de resultados. Evitarla mediante bueno mediante patentes modelos de utilidad registros proteger esa innovación por supuesto para proteger los intereses de la empresa. Esto depende mucho de cada país en algunos países puede ser más complicado en España bastante complicado que en otros pero en cualquier caso también es una algo que deberíamos intentar. ¿Qué más habría que hacer? Bueno pues obviamente para saber si está funcionando o no está funcionando nuestra no solamente un proyecto en concreto sino sobre todo que lo que nos interesa a nosotros que es nuestro sistema de gestión de la innovación tenemos que poner indicadores de desempeño indicadores de desempeño que permitan saber el cumplimiento de los objetivos o cómo vamos respecto a lo previsto. Por ejemplo fuentes de información consultadas ideas que se han acumulado en el ejercicio proyectos ideas que se han seleccionado es decir cuántas se han propuesto pero cuántas han pasado a la siguiente fase organismos colaboradores hay un sin fin cada empresa de alguna manera debería seleccionar aquellas que le resulten más interesantes. bueno el sistema en nuestro caso bueno nuestra experiencia es con varias empresas pero sobre todo con una empresa llegamos a a tener una colaboración con la que bueno todavía seguimos teniendo esa colaboración de empezar con ellos en el año 2005 continuar ahora con ellos simplemente pues monitorizando lo que están haciendo cuando empezamos en el 2005 la empresa no tenía nada lo primero que había que hacer que era explicar lo que queríamos hacer a los a los profesionales de la empresa al personal de la empresa porque si no va a fracasar porque aunque el directivo estaba convencido de lo que quería si al final el ingeniero de a pie de obra no lo tiene claro lo más probable es que el sistema fracase esta fue la parte más bonita porque personalmente estuve o estuvimos visitando diferentes obras diferentes oficinas de la empresa explicando lo que se quería hacer y veíamos una gran receptividad a los ingenieros a los capataces a los operarios a los directivos de de nivel medio incluso en las obras muchos ingenieros nos decían Eugenio es que yo estoy innovando y no sabía que esto era innovación y no sabía que era bueno que lo contara resulta que estoy resolviendo un problema puede ser problemas más o menos triviales obviamente eso es el trabajo de día a día casi casi el ingeniero ahí pero estoy resolviendo problemas interesantes que entran dentro de esa definición que me has dado de innovación y sin embargo no me estoy preocupando o nadie me ha explicado o nadie me ha dicho que es bueno para la empresa incluso para mí que eso se documente bueno esa fue nuestra sorpresa y es que por así decirlo los niveles operativos de la empresa aceptaron muy bien el sistema y nos empezaron rápidamente a dar ideas de cosas que habían hecho y que querían documentar o de cosas que se podían hacer la parte más tediosa es la segunda certificación del sistema bueno pues aquí tenemos que acudir al organismo certificador cumplir con los requisitos y eso pues como ingenieros también es lo que menos nos gusta pero es una parte que interesa la empresa le interesa para tener documentado su sistema para poder demostrar ante un tercero que realmente aquello funciona y la tercera parte pues bueno es el funcionamiento del día a día de la empresa al intentar aquí ya aplicar a ese propio sistema la mejora continua para que realmente se compruebe que aquello funciona y que va dando sus frutos ahora analizaremos un caso que es en el que tenemos más datos porque es la empresa que de alguna manera nos sirvió para poner todo esto en marcha y todo ello también con el desarrollo y fomento de la cultura de la innovación dentro de la empresa a nosotros insisto que esto nos costó bien poco lo hicimos sobre todo en la primera fase y obviamente los directivos de la empresa ya estaban convencidos cuando vinieron a buscarnos para que de alguna manera les ayudáramos a poner en marcha todo esto de hecho nuestra primera conversación con la empresa fue en el año 2005 la empresa estaba certificada en el año a finales de 2007 y ya ese año tuvo también proyectos diferentes proyectos de innovación documentados y aprobados bien este es el caso de estudio que me imagino que en la pantalla no se verá demasiado bien la bibliografía tiene ahí datos básicamente estos son nueve años de datos de la empresa desde el 2006 hasta el 2014 les cuento que la empresa es una empresa de tamaño medio regional con 400 millones de euros de facturación anual pues algo menos de 500 millones de dólares al año a partir del año 2010 hay una crisis muy fuerte en el sector de la ingeniería civil en España y a partir del año 2007 más o menos de la edificación bueno pues a pesar de esa crisis se puede observar que la empresa mantiene un número de plantilla profesionales con titulación universitaria casi constante con variaciones pero casi constante el número de proyectos certificados bueno con alguna pequeña obstinación pues es de 6-7 proyectos 8 proyectos al año y de alguna manera se observa que a pesar de la crisis y a pesar de que en algunos en el año 2012 por ejemplo la empresa perdió dinero y en el 2013 prácticamente no tuvo beneficio mantuvo lo que es ese departamento de I más D en producción de hecho ahora mismo la empresa está involucrada en varios proyectos importantes financiados por la Unión Europea en el horizonte 2020 bueno ya para contar un poco resumiendo cuáles fueron de una manera muy resumida las lecciones aprendidas en todo ese proceso de varios años que hemos estado con esta empresa y con otras pues bueno vamos a vamos a resumirlo a continuación primero es que es necesario innovar para poder competir existen evidencias de otros sectores y nosotros de alguna manera hemos demostrado que eso también es factible y es positivo para las empresas constructoras es necesario un cambio cultural en los directivos sobre todo porque insisto que si se les explica bien a los operarios a los mandos intermedios lo entienden entienden que efectivamente están innovando y que eso de alguna manera tienen que documentarlo y sistematizarlo ¿lo podemos sistematizar? que era nuestra pregunta sí, es otro proceso lo podemos normalizar en este caso con esta norma española o con la norma portuguesa que son muy parecidas a lo mejor en breve saca ISO una norma similar dentro de ese mismo orden compatible siempre porque ya lo es con la ISO 9000 y de este modo tenemos que la innovación no depende de una idea feliz no se me ha ocurrido que fue de la casualidad sino que de alguna manera hemos sido capaces de sistematizarlo de hacer un proceso sistemático a lo largo de toda la vida de la empresa esto ayuda a asimilar nuevas ideas y a propagar los nuevos conocimientos en la organización esto está ligado una vez más a esa retroalimentación que existe con la gestión del conocimiento bueno al principio cuando empezamos a trabajar con las empresas pues siempre nos encontramos con que las fuentes de creatividad son los problemas de la obra básicamente tengo este problema y tengo que resolverlo bueno lo típico en la construcción a veces también había clientes que les gustaba innovar sobre todo clientes públicos previo a la crisis pues si disponían de presupuestos un poco holgados querían probar nuevas tecnologías o querían probar nuevos resultados y eso también ayudaba ahora bien nosotros se implantó el sistema y se siguieron los pasos que ustedes han visto en la pantalla vigilancia tecnológica creatividad planificación y desarrollo de proyectos transferencia y protección haciendo eso tenemos que los problemas en obra siguen siendo el principal motor de la innovación como es lógico en una empresa constructora pero tenemos podemos cumplir con ellos varios objetivos no solamente resolver ese problema en la obra sino intentar aplicar ese problema perdón ese problema no sino esa innovación a otra obra en obras futuras intentar replicarlo al aprender de ello poderle sacar provecho incluso poder beneficiarnos al tener un proyecto de innovación certificado poder beneficiarnos de esas licitaciones públicas que realiza y que sigue realizando aunque en menor medida debido a la crisis el gobierno de España donde se tiene en cuenta ese apartado de la innovación bueno el sistema de gestión de innovación modifica la estructura organizativa de la empresa aunque solamente sea por la creación de ese departamento específico que insisto en mi opinión debería ser independiente y al menos disponer de una persona puede crearse con el departamento de calidad pero podría ser un poco problemático en algunos casos se ha creado con un departamento de proyectos especiales que bueno que va un poco de alguna manera más ligado a la innovación si existe un sistema de gestión de la calidad se facilita se beneficia la implantación de ese sistema de gestión de la innovación obviamente la empresa se innova fundamentalmente por procesos y productos los productos relacionados y las oportunidades se identifican como resultado de la evaluación de los procesos internos hay muchas innovaciones que son de gestión u organizativas de la empresa así como de las obras y también del entorno es muy importante colaborar con socios tecnológicos hay que aprender a trabajar con equipos multidisciplinares en nuestro caso trabajábamos como socio tecnológico también pero si por ejemplo había que innovar pues con algo relacionado con un sistema de cimbrado específico pues ahí a lo mejor había que contratar o la empresa tenía que contratar a un instituto de investigación o a otros compañeros de la universidad que eran expertos en esa materia hay dos barreras fundamentales a la innovación en una constructora que son el primero que como me imagino que todos ustedes conocerán y es que normalmente la empresa constructora prioriza la producción frente a cualquier otra cosa la producción es siempre lo más importante y hay una segunda barrera que eso ya depende más un poco de la cultura y es que la alta dirección de la empresa infraestime la innovación como una estrategia competitiva luego en nuestro caso se demostró que era un error que la estrategia competitiva que apueste por la innovación es buena dispositiva para la empresa la estandarización o esa sistematización de la innovación obtuvo beneficios para la empresa desde la propia mejora de la organización porque insisto muchas innovaciones eran organizativas incremento de capacidad técnica beneficio económico incluso y satisfacción del cliente y bueno insisto porque por acabar casi como he empezado que lo importante que es para el sistema de gestión de la innovación complementarlo con un buen sistema de gestión del conocimiento algo que es bastante complicado las empresas del sector de la construcción que suelen trabajar por proyectos por obras y donde tenemos el riesgo siempre de que ese conocimiento de que lo que se aprende en una obra en un proyecto ya no se recuerde o se pierda para el proyecto siguiente y ya para finalizar pues bueno le facilitaremos porque hemos escrito mucho a este respecto algunos artículos son muy científicos otros son muy de difusión y poder hacer uso de ellos para que ustedes considere más oportuno simplemente despedirme agradeciéndoles su atención disculpándome una vez más por no estar ahí con ustedes porque no saben la ilusión que me hacía visitar Bogotá por primera vez y bueno además mucha gente me había invitado y solamente José Luis había conseguido que le dijera que sí y finalmente bueno ahí tienen mi dirección de correo electrónico mi página web pues si necesitan información adicional o algún tipo de aclaración al respecto y a partir de ahora pues queda a su disposición muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos